¡Suscríbete al canal! No me estén chingando con el ¿Por qué no subí el video? Gente, no estaba en mi casa, no estén chingando Luego les voy a explicar eso Pero por el momento viene el desafío hardcore más pinche hardcore jamás inventado por Satanás, güey Es el desafío que ni ustedes van a poder pasar Es una mamada, güey, pero está increíblemente difícil y es la mamada, ¿sí? Primero que nada, van las reglas, gente Esta solamente tiene una regla, ¿sí? Puedes llevarte las armas que tú quieras Puedes usar boosters, en la madre puedes usar continues No hay problema, ¿sí? ¿Cuál es el desafío hardcore, señores? Este desafío se llama... Bueno, realmente no le he puesto nombre Pero vamos a ponerle el desafío del diablo, güey ¿Por qué es el diablo este pinche desafío, güey? Está bien cabrón Estaba acostado con mi jetota Y miré el celular, güey, bueno ¿Cuáles son las reglas, gente? ¿Cuál es la única regla? Vamos a jugar el juego... De cabeza Exactamente como lo escuchan Hay un comando, gente O hay una opción en las computadoras Para voltear la pantalla Y vamos a intentar llegar a los 10.000 puntos De cabeza, güey Así es Vamos a irnos directamente al escritorio Y vamos a irnos a... ¿Dónde está la resolución de pantalla? Nos vamos a poner... Ah, sí, güey Horizontal, vertical, horizontal, volteado Creo que así Horizontal, volteado, gente Y le vamos a dar a aceptar Y puta madre Estamos al revés, güey Sí, estamos al revés Mmm... Conservar cambios Estamos de cabeza, gente No sé dónde está... Acá está Sí, aquí está Güey, a la verga No mames ¡No mames! Esto es del diablo, güey Vamos a comenzar el desafío del diablo, güey Jugando de cabeza Voy a hacer dos intentos El primero para testear Y el segundo para jugar bien Vamos a jugar Vamos a callarnos para que TNT nos den la bienvenida Y empecemos Bueno, gente ¡Ay, a la mierda! No, 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 no Bueno, gente Estamos en el desafío Comienzan los 10.000 puntos Vamos a ver cuánto hago en mi primer intento Tengo miedo, gente Debo acostumbrarme a los botones No puedo, güey Esta madre es imposible, güey Pero es un desafío Y hay que hacerlo Este es el desafío más difícil jamás creado, gente Está difícil Porque está difícil, ¿sí? La mira la tenemos invertida Y no la podemos... ¿Dónde está, güey? Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Creo que hay algo aquí, verá Opciones ¿Dónde está? ¿Dónde está? Juego, juego, juego A ver, aquí No Hay algo, gente Hay algo Invertir EGY Creo que es este Creo que es este Listo Sí, creo que es este Creo que es más o menos No 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 puedo, güey Esta madre es el diablo Está de cabeza todo, güey Los... No puedo acomodar los controles Según como yo quiero Pero... Medio le entiendo Medio le entiendo Vamos a rellenar esto Muy bien, gente Vamos a... Ya le agarré el rollo Ya le agarré el rollo Muy bien Ya, ya sé cómo, gente Ya sé cómo Está bien, está bien Sí se puede, sí se puede Aumento de puntos, güey Esto nos va a hacer... Esto nos va a hacer llorar sangre, pero... Pero tengo mi FN... FN2000 Así es que... Así es que no pasa nada, gente No pasa nada Sí se puede Y tengo una coach Un estúpido y sensual coach ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira este, güey ¿Cómo es que lo dejé inválido? No sé Ok... Ok... Ok, ok... Perdónenme que no hable Pero... Verga, me estoy concentrando bastante Para por lo menos hacer mil puntos, güey ¡Abuquen! ¡Ja! Pero qué sensual reto, eh Bueno, 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 bueno Bueno... Creo que vamos en el... Tres, güey No mames Vamos en el round tres, güey Así... Muy bien, muy bien Sí se puede, gente Sí se puede Me siento bien pinche drogo Pero... Pero sí, sí No hay mucha diferencia De cuando estoy drogado A cuando tengo sodas Así es que no hay problema A ver, échale para acá Tengo para todos Voy a usar la coach Porque soy bien puta Y bien culón Y yo sé que ustedes no la tienen Pero yo me traigo este, güey Porque tengo miedo Y la coach puede matar un zombie De un escopetazo Así es que no me preocupo mucho Inmortalidad La inmortalization Nos va a ayudar bastante Dame un vaseto Oh, qué rico vaseto Bueno, ya la entendí, gente Ya la entendí Recuerden que este es un cáliz Quiero ver... Quiero con... Con... ¿Cómo se llama eso? Acostumbrarme a los controles ¿Sí? Invertí el eje Y Porque yo siento que Como que así me siento más fácil Más rápido todo Es algo que ustedes No sé si quieran hacer, ¿no? Pero... Chingas a tu madre Llegó el que vende La fragancia de Abón Vamos a hablar de cosas Interesantes Relacionadas con el juego O sea, nada más voy a narrar No va a ser un random A ver qué hay por aquí Tengo miedo, gente Tengo pinche miedo Muy bien No, no, no Es para el otro lado Es para el otro lado Espérame Que a este sí lo puedo matar así, güey Muy bien, güey Soy chingón Soy chingón La razón es me ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Eh, güey! ¡Ah! ¡Puto! ¡Ah! Como tú no tienes que jugar al revés Pinche iracundo de mierda Quítate tú Pinche zombie negro Güey ¿Dónde estoy, güey? ¿Dónde estoy, güey? Me apendejé, güey Bastante Me apendejé Me apendejé Tengo que ir por la cajeta Vamos por la cajeta Inmortalidad, güey Le voy a meter la motosierra En el pinche cola A este pinche zombie de mierda Porque no mames ¡No mames! Oh, mira Aquí está el pinche Robocop este Echale, culero ¡Éntrale, Mauricio! ¡Éntrale! En mis tiempos El día Trigger no se jugaba de cabeza, cabrón ¿Cómo cambia el tiempo, güey? ¡No mames! Éntrale, éntrale Muy bien Vamos a poner una mina aquí No sé por qué Vamos a sacar un señor pollo Porque tengo miedo, güey Tengo miedo Y el señor pollo me va a hacer un par Un rateto ahí Con que me entretenga zombies bastante ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ven para acá, Mauricio Mauricio ¿Mauricio? Se desapareció Mauricio, güey Lo tenía ahí a un lado Creo que podría caminar al revés, güey Me serviría bastante Muy bien ¿Dónde estoy, güey? ¡Oh, sí! Cuando están Cuando se están arrastrando, güey No les puedo apuntar bien, güey Tengo que mejorar eso Tengo que mejorar eso Sacamos un señor pollo Vamos a matar a Mauricio Ahorita que podemos Muy bien Me parece perfecto, gente Ya le entendí, ya le entendí Sí se puede, sí se puede Eh... Locura entre el tumulto Pero no tengo municiones, güey Eh... Vamos a una cajita Quizás encontramos algo interesante Mmm... Alguien me ha golpeado Y eso no es justo No es justo Pinche zombies Que no ven que estoy intentando hacer un gameplay, güey Es el desafío del diablo Para zombies del diablo Entranle, culeros Entranles ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ay, 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 ay Me confundo bien macizo, gente Me confundo bien macizo ¿Sí? Y voy a nominar a Cannibal Para que juegue De Atraiger de cabeza Cannibal Estás nominado A jugar De Atraiger de cabeza, güey Y superar mi puntuación Vamos a nominar a ¿Quién más juega de Atraiger Que me acuerde? Vamos a Nominar a ¿A quién chingados nominaré, güey? No tengo amigos de YouTube, güey No tengo amigos en YouTube ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Señor Pollo! ¡Defiéndame! Muy bien Muy bien No me salió como esperaba Pero me salió Muy bien, gente Ahí le llevamos Ahí le llevamos En la descripción, gente Tendrán los pasos Pues Para poner la pantalla de cabeza Y cómo quitarlo de cabeza También sirve para ir a trollear a Cybers Sirve para que vayan a trollear a la gente en el Cybers Para que encuentren la pinche pantalla de cabeza Bien culenes ustedes Sí se puede, gente Sí se puede ¿Dónde estamos? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Fiebre de daños, güey Esto es intenso Esto es intenso ¡Oh, Steffi! La vimos en cámara lenta y de cabeza, güey ¡Ah! ¡Tate a la mierda, Mauricio! ¡No mames! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Lo bueno es que doy mucho gesto, güey ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me pica, me pica Algo me picó, güey ¡Algo me picó, güey! ¡No mames! Hay un alacrán por aquí ¡Ah, mierda! Bueno, mi primer puntuación, gente Fue cinco mil quinientos diez Ese fue mi primer intento, sí Y está muy pinche difícil El pinche desafío Es el desafío más cabrón que he visto hasta el momento, güey Y lo lamento Pero vamos a darle finalizar Cinco mil Quinientos diez Primer intento Y ahora vamos a hacer el segundo intento, ¿ok? Vamos a hacer el segundo intento Reintentar Interesante Tonight, we are in for something very special We have a veteran warrior Who promises an impressive performance Because Because This warrior has shown He knows how to rain pain Okay, gente Ya le entendí Pero No me acostumbro Sí, no me acostumbro Vamos a ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Pollo, pollo Ocupo un pollo, güey Ocupo un pollo Apúntale No ¡Pal otro lado, puño! ¡Pal otro lado! ¡Eso! Ahora le tengo que hablar a Kael, güey Le tengo que hablar a Kael Porque ¿Dónde estoy? Acá, acá, acá ¡Tengo miedo, güey! ¡Estoy de cabeza! ¡No mamen! Ok, ok Muy bien, muy bien Vamos para acá Veo un zombie Púntale ¡Oh, qué rico zombie! ¡Oh, qué rico el FND! F-N-2 ¿De dónde saqué la D, güey? Ya, ya ¡Puta madre! ¡Quédate quieto! ¡Qué difícil está mover la pinche mira, güey! Cuando estás de cabeza En serio Te dar un pinche cáncer renal, güey, aquí, güey Espérame ¡No! ¡Señor pollo! ¡Señor pollo! ¡Yo te defiendo! ¿Dónde? ¡Ah! Defienden al señor pollo, güey Creo que deberían traerse un pollo de esos, güey Porque Les va a hacer falta Les va a hacer falta Vamos a A sacar la sierra ¡Ah! ¡Puta madre! Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Sí se puede Sí se puede, sí se puede, gente No se puede Voltea para arriba No, no, no No tanto, no tanto Vamos por la cajita Quítate tú Locura entre el tumulto, güey Me hace feliz Me hace feliz ¡Ah! Para arriba No, voltea para arriba ¡Ah! Muy bien, muy bien Sí se puede, sí se puede No Sí, sí, sí Sí se puede Ya lo entendí, gente Solo tienes que hacerlo todo Pero al revés, güey Sí se puede, sí se puede Pinche cosa errática, güey Sí se puede Venga, entrale, pinche Stefi Entrale, Stefi Vamos a hacer el desafío Difícilmente voy a hablar Porque ¡Ah! Porque me tengo que concentrar, güey Me tengo que concentrar Y no puedo concentrarme Y hablar sobre un tema Porque hoy es desafío Hoy hablamos de desafío Y Tenemos que hacer desafío, ¿sí? O sea, desafío Sí, 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 sí Voltea Muy bien, ya lo entendí Ya lo entendí No se preocupen No se preocupen Ya lo entendí Ya lo entendí Tranquilos, tranquilos Ya, ya, ya Ya lo entendí Ya lo entendí Tranquilos Ya, ya, ya Ya, tranquilos Cálmense, cabrón Cálmense No mamen Mira esa pinche gente Cómo se puede mantener ahí Parada como si nada Cuando el pinche juego Está de cabeza Oh, puta madre Le voy a dejar un regalito Nomás porque me cae gordo Y me alejo Me alejo Me alejo Me alejo Me alejo Muy bien Otro Neon Barrel Me sirvió Me sirvió Está bueno Está bueno Matamos al pinche vato Este, güey, es bueno Esa mina me ha salvado La vida Vengan pa' acá Tengo FND pa' todos ¿De dónde saqué la D, güey? Solo es FND FND, güey FND ¿De dónde escuché eso? ¿Qué? Vamos a reparar aquí Vamos a reparar aquí Eh, sí Creo que sí, güey El juego del diablo, güey El juego del diablo Eh, me encanta, güey Pinches bugs, güey Esa madre Doge el cazador de bugs Eh Mira lo que voy a hacer Voy a poner uno de estos aquí Porque Vamos a hacer esto Pero me Quedándonos aquí, güey Creo que es más fácil No, no Tengo mis dorgas completas Saquemos la quash No, no Ni madres, caro Uh, la mina me ha salvado Mauricio Mira este Qué guapo, qué guapo Vas pa' abajo, mejo Vas pa' Bueno El que diga que El que diga que dijo Que era imposible caerse pa' arriba Que cierra el hocico Yo lo inventé Estos cabrones Los voy a Lo voy a tumbar pa' arriba, cabrón Se van a caer todos pa' arriba Vamos a dejar la F2000 No sé, güey Siempre le he dicho FND a esta madre Y no sé por qué, güey ¿De dónde salió la D? Qué intenso Muy bien Muy bien Todo está invertido, güey Los pinches controles están invertidos Estos madres del diablo Aquí está el Drey valiendo madre ¡Ah! A poner una minini Porque tengo miedo ¡Échate un bug! ¡Dog el cazador de bugs! ¿Eh? Todo Le di una mamada Y no sé Son reglas especiales Y está chilo, güey Está chilo Se vale Venías por robarte tu tortilla De hecho ¿Qué? Un majeto Sí, ¿dónde la dejaste? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, se murió Se murió Vamos a sacar un pollo Porque... ¡Ah! Vamos a sacar un pollo Vamos a sacar esta No, no quería la F2000 No, no la quería ¿Ya vieron, gente? No puedo decirle FN2000 A esta madre Es FND o nada, güey Es Nerf o nada, cabrón ¡Eh, eh, eh! ¡Apúntale bien! ¡Oh, sí! ¡Qué rico! Así, mira ¡Ah, qué rico! Lo vemos en 480 grados Muy bien Sale Muy bien Muy bien, gente ¡Uh, no! Ahí le llevamos 5,000 puntos casi, güey Van para atrás Van para atrás ¡Ey! Casi me toca Casi, gente Casi ¡Vamos! ¡Platillo volador! Me acerco Me acerco Me acerco ¿Qué, qué, qué? ¡Oh, no! No, no, no No, no me acerco No me acerco Yo te elijo, señor pollo No sé por qué puse otra mina Si ya había una Güey, qué pendejo estoy Nunca había visto Esa estrellita ahí arriba, eh Para que vean Cositas del juego, güey Cositas del juego Ah, muy bien Te acostumbras, güey Te acostumbras ¿Sí? Te acostumbras Ya, creo que ya superé Para acá, güey Para acá, para acá Vamos a agarrar unas balitas Porque no tengo Y vamos a agarrar caja Aumento de puntos ¡Abrase, señor zombie! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡No se murió, desgraciado sabandija! Muy bien ¡Échale! ¡Échale! Tengo pa' todos Tengo pa' todos Deja el pollo Deja el... Deja el pollo ¡Mi pochito! Mi pocho campero Míralo el campero ¡Oh, no! ¡Zombie! ¡Pollo! Muy bien ¡Sí se puede, gente! ¡Sí se puede! Sí El problema es que Cuando apunto pa' abajo Va pa' arriba Y cuando va a la izquierda Va a la derecha Y así Está difícil Está muy difícil esto Está muy difícil Vamos a quedarnos aquí Poqueto Hola, guapa Guapasar, digo yo ¡Ah, pero una minini! Y corremos Porque no quiero averiguar Viene un tonto de esos Acá vamos a hacerle esto Aquí Y vamos a pasar por ¡Ah! No sé quién me pegó Pero me las voy a pagar ¡Ah! 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 Muy bien Muy bien Dinero Dinero Buga, buga, buga Dinero ¡No puedo! No me puedo No puedo hacer un buen focus Güey No puedo ¡Ah! ¡Dos! ¡Pinche Steffi, güey! ¡Pinche Steffi! Bueno, gente Hasta aquí el desafío del diablo 7,870 puntos Y nada, güey Quiero ver cómo van ustedes Déjenme en los comentarios Qué tantos pinches puntos hicieron Y nos vemos en el siguiente desafío ¡Harkar!